Hola amigos, ¿cómo están? Soy Majo y hoy te traigo un juego de pistas. ¿Estás súper listo? Muy bien, presta mucha atención. Yo voy a decirte unas características y tú lo tienes que adivinar. Número 1. Esta es una fruta. Es oscuro, es verde oscuro por fuera y verde claro por dentro. Tiene una pepa muy grande y muy dura. ¿Quién es? Muy bien, el aguacate. Qué rico que es, ¿verdad? Vamos a la segunda. Dice así. Es una fruta, es dulce, es roja por fuera, blanca por dentro. Y un día se comió Blancanieves en un cuento. ¿Quién es? Súper bien, la manzana. ¿Te gusta la manzana? Qué rica es. Muy bien, vamos con el número 3. Es una prenda de vestir, hay de muchos colores, nos protege del frío y se pone en la cabeza. ¿Quién es? Súper bien, un gorro, un gorro de lana. Excelente. Vamos al número 4. Esta es una prenda de vestir también, hay de muchas formas y colores. Algunos tienen cordones y otros no tienen cordones y se colocan en los pies. ¿Quién es? Súper, los zapatos. Excelente. Vamos a la número 5. Dice así. Este es un animal, puede vivir dentro del hogar, tiene cuatro patas, ladra y comienza con la letra P. ¿Quién es? Súper, es el perro. Has hecho súper bien este juego de pistas. Nos vemos el día de mañana con más juegos de adivinanzas y de pistas también. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!